¿Qué pasa, manes? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva jornada en esta liga BBVA con el Real Sporting de Gijón. En esta ocasión nos vamos de lunes, gracias Tebas, a Bilbao. Nos vamos a jugar contra el Atleti, que viene de la mano del auténtico y genuino y crack masterclass in the house, Jaito Oriña. Tenéis su Twitter en la descripción y, bueno, como siempre, agradecerle que haya querido colaborar conmigo y que me dijo que, además, precisamente estará en el campo viendo este encuentro en directo. Así que, pues, más Inri aún que viene ahí a tope con sus leones. Dicho esto, visteis la alineación. Pusimos el 4-2-3-1 clásico con el Cachopo Alberto en bajo palos. También convocamos a Mendy Gochia o Mendy Gochia, que no sé exactamente cuál de las dos vertientes es la buena. Pero bueno, Mendy, que entra en convocatoria, se queda fuera a Sanabre, Carlos Castro, el Pichu, también metimos a Alex Menéndez por la izquierda. Bueno, básicamente el mismo once de la semana pasada. Y nada, dicho esto, como siempre, invitaros a dejar vuestro like. Si sois nuevos y os queréis suscribir, sois más que bienvenidos y vamos a empezar a ver qué nos trae este partidaso, chicos. Vais a flipar la madre que lo parió. Primera ocasión del encuentro, ahí vais a Ángel Abrez por el centro de campo con Jalilovic. Cojo Guajilovic haciendo magia de la suya, moviendo a mano a la izquierda para Alex Menéndez. Alex Menéndez basculando, tira el centro con pierna izquierda, cambiadísima, perfecto el chino. El remate que sale fuera por muy poquito. Siguiente jugada la iba a tener aquí ya Jaito Oriña moviéndolo por dentro con Raúl García para Beñat, Beñat más para Duriz. Ojo a Duriz con Luis Hernández colgándose del hombro, cae a Duriz el golpeo seco de Muniain, si no me equivoco. Y muy fácil para el Cachopo Alberto. Siguiente ocasión la llevaba ahí muy bien en banda derecha, perdón, Johnny. Johnny basculando hacia el centro, pierna izquierda por el centro, más allá Alex Menéndez cayendo. Metra un tiro para Guajilovic abajo y el balón que sale fuera. Pero en una ocasión que estaba invalidada porque había sido fuera de juego. El fuera de juego que iba a poner en movimiento Miquel Sanjos abriendo banda derecha para Iñaki Williams. De primera para Rulo García, el procedente del Atlético de Madrid. Para Iñaki Williams de nuevo perseguido por Cania que no llega. La cintura de Bernardo se queda a la mierda. Luis Hernández mete el pie de mentira, sigue Iñaki Williams. La reventada y el Mirlo, el primer gol del encuentro. Obra de Iñaki, motherfucking Williams. Ya visteis ahí la jugada que se hizo, pues básicamente sacándose el miembro tostado. Y bueno, el Cachopo Alberto que mete la mano la toca, pero no vale para nada. Dicho esto, primera parte que no iba a tener nada más así a destacar. Una jugadora aquí para acabar los primeros 45 minutos. Y nada, túnel de vestuarios con ese 1 a 0. Tuvimos ahí, bueno, pues prácticamente eso. Una o dos ocasiones cada uno. Digamos de cierto riesgo, de cierto peligro. Y pues tu tío Hightower metió la bola en la red. Y nosotros pues no tuvimos esa suerte o esa efectividad. Así que nada, Iñaki Williams en el 32 abrió la lata. Y nos vamos a la segunda parte a ver qué coño podemos hacer aquí o qué coño se podía hacer. Dicho esto, pues bueno, se acaba él. Y vamos a ver la siguiente jugada. La tiene ahí Muniain por Raúl García. Raúl García pisándola por el centro del campo para Muniain. Muniain de nuevo que se gira muy bien dándola. Avanti izquierda para Merino. Merino para el centro. A Duriz, que la tiene. La encañona. Y la mete hasta el fondo de las mallas. Poco le hizo falta a Aritz, a Duriz. Para colocar el bolo al fondo de la red. Y ya lo visteis, balón interior. Le dejan ahí el balón pues rodando, acercándose hacia el área. Y sin controlarla siquiera la petardea. Reventándola al fondo de las mallas. La jugada muy buena y sobre todo la combinación perfecta. Con este 2-0, ¿qué vamos a hacer? Defensa de 3. 3-5-2. Quitábamos a Laura que tenía a María. La verdad que tuvimos bastantes jugadores con a María. Ambos equipos hubo buenos palos. Pero no los puse porque no se alargara mucho más el vídeo. Y bueno, pues eso 3-5-2. Y a ver, al intentar muscularlo todo. Entraba Mendy arriba. Pues Mendy o Mandi o Mandigochia. O Mandigochia, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Es que se me va la pinza. Y bueno, estáis viendo que con el 3-5-2 lo primero que íbamos a hacer era sufrir. Ojo a la jugada que me hace el cabrón de Jaitor. La hambreta con Muniain y la empalada sin dejarla caer gustándose. Bueno, evidentemente eso implicó que me llevara bastantes amarillas más. Porque bueno, había que parar este juego yoga bonito. Y bueno, veis que el equipo estaba pues loquísimo, rotísimo. La que falla ahora aquí es Raúl García a portería vacía. Raúl García a portería vacía. Vaya, vaya, cómo me lo curro. El cachopo Alberto que estaba por ahí a su aire. Aunque había hecho un par de buenas paradas. Y ojo aquí a esta jugada. Que podía ser el 2-1 y se iba a venir el Chino Guerrero. Jugada solitario tirando un caño espectacular. Alapor, el Chino Guerrero que la falla delante de Ira y Zoz. Y Jaitoriña que monta la contra. Ahí veis cómo la combina Beñat con Muniain. Muniain para Beñat. Beñat para Muniain. Muniain para Rulo García. Rulo García, balón interior. Ahí para Duriz. Despejamos la pelota. Le vuelve a pillar ahí. Muniain jugando como media punta. El balón para Duriz. Había falta. El colegiado deja a ley de la ventaja. A Duriz que se gira perfecto. Se la deja de nuevo Muniain. Y Muniain con pierna derecha nos volvía a ajusticiar. Colocando el 3-0. El pequeño Barsimson nos mataba ya. Literalmente tuvimos el 2-1. Y del 2-1 pasamos al 3-0 en 0. Siguiente ocasión. La recuperamos ahí con Wajilovic. Abriendo por dentro para Sergio Alvarez. Primera es para Mendy. Ojo la levantada terrible. Ojo la segunda levantada terrible. El colegiado que no pita absolutamente nada. Ni la falta de fuera ni la falta de dentro del área. Sale a la contra con todo. El balón ahí para Duriz. Sale Cachopo Alberto. Le tira el amago a Duriz. Pierna izquierda a Vaselina. Cachopo Alberto. Decae cualquier croqueta rebozada. Y a Duriz que colocaba el 4-0. Severo castigo. El que nos estaba aplicando el Atleti de Hightor. Madre mía. La verdad que la ejecución fue impecable. Ahí veis al Cachopo. Abajo me rebozo. Y bueno pues con la misma 4-0. Tuvimos el 2-1. Tuvimos el 3-1. Incluso bueno. Ahí esa jugada dudosa de penalti. Pero bueno al final derivó en el cuarto. Minuto 90. Y vamos a intentarlo ya por todos los medios. Por detener meter el gol del honor. Ojo Mendy. La reventada. ¿Para dónde irá Izoz? De nuevo el balón para Mendy. Ojo la reventada de nuevo. ¿Para dónde irá Izoz? Que estaba sacándosela en estos últimos minutos. Ojo es que la reventada. Esa. O sea. Más adelante del punto de penalti. Durísima. Y ojo con el antebrazo. El paradón. Una buenísima parada la verdad. Vamos a tener el córner. Minuto 92. 92 y pico. Tiempo añadido. El balón que volaba le quedaba ahí al chino. Y el chino que esta vez sí que la reventaba con todo. Para colocar el 4-1. Y al menos pues dejar ahí el gol del honor en el nuevo San Mames. Que no se diga que al menos no dimos la cara durante los 90 minutos. Dicho esto. Pues ya iba a sacar de centro ahí Jaitor. Íbamos a recuperar con Wajilovic. A ir con todo. Buscando pues eso. Intentar meter algún gol más. Pero bueno. Evidentemente. Ya el tiempo no daba para más. Y nos íbamos a final del partido. 90 minutos de un partido que en serio fue muy divertido. Fue muy entretenido. También eso. Tengo que deciros que acabamos con unas 5 o 6 amarillas entre los dos equipos. Con lo cual fue un partido intenso. Fue un partido con buenos palos. Aunque bueno. También eso. Que me queda esa pequeña sensación de decir que tuvimos el 2-1 en ese mano a mano. Y que del 2-1 pues a la misma jugada a la contra nos clavó el 3-0. Y luego en el... Cuando tuvimos esa jugada dudosa de una falta al bordelario o un penalti incluso. Pues a la contra también nos mató con el 4-0. Cuando intentábamos salir un poco de la cueva y dar e intentar dar un poco un golpe de efecto al partido. Pues Jaitor nos ponía los pies en la tierra y decía. Tranquilo manes. Que tú aquí de momento no me vas a ganar. Así que bueno lo dicho. Recordar partido que se jugará mañana lunes a las 8 y media de la tarde. Yo este vídeo lo subiré pues de domingo a la hora que se publique. Sin más. O sea lo dejaré subiéndose y cuando se publique pues adelante y adelante. No obstante os lo recordaré mañana. Y mañana antes del partido sobre las 7 y cuarto. 7 y media. En principio haré la wikili previa con Wage7RSG. Con Alex para bueno pues para analizar los posibles onces. Bueno un poquitín el partido como puede ser. Y luego ya pues verlo tranquilamente a las 8 y media. Así que lo dicho. Recuerdo dejar vuestro like chicos. También podéis comentar aquí abajo lo que queráis. Oye que no fue penalti que se tiraron. Oye pues Jaitor. Tienes más folla que follín o lo que sea. Y también eso. Tenéis el twitter de Jaitor para que le sigáis. Y le deis mucho amor ahí. Que es un tío de puta madre. Vamos según le dije. Oye Jaitor. Wage. Atleti Sporting dijo. Venga vete invitando ahí que hay que grabar esto. Así que nada chicos. Como siempre agradeceros que estéis por aquí. Si os queréis suscribir pues sois más que bienvenidos. Y nada. Que también tenéis los vídeos de modo manager. Que también tenéis vídeos por ahí del foot. Que tenéis vídeos ahí para restorcer. Y vamos con todo chavales. Un abrazo. Os dejo con las mejores jugadas. Y las estadísticas. Fusionándose al final con la super mega hiper outro. De vuestro tío. BK es John. BK es también lo tenéis en la descripción. Así que nada. Un abrazo. Y push a Sporting. Espero que mañana no se vea esto. Porque si no. Vaya correctivo. La virgen. Un abrazo guajes. Chao. 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 Gracias por ver el video 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 Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado